¿Qué? ¿Anuncio? ¡Anuncio! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Denvio! ¡Dame! ¡Dame el trailer! ¡Trailer! ¡Go! ¡Dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud ¡Oh, we got him! ¡Ah! ¡Bien hecho! Feng todavía no llega ¡Bienvenida, Roxy! ¡Eso! ¡Me sorprendieron! ¡Roxy! Ok, 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 buen trabajo Buen trabajo No soltaron a Feng Feng todavía está en proceso entonces ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias Bienvenida, Roxy Y tienen más de una acción Lo cual me alegra Me alegra que tengan más de una acción No simplemente un voto ni una acción Tienes múltiples acciones Con las estrellas invitadas Nice Ya, fueron un poquito más allá Fueron un poquito más allá Con el sistema de estrellas invitadas Desde Hidden Variable en el pasado Estos personajes dicen Nos gustaría hacer contenido Y si eso funciona muy bien Nos vamos a hacer la siguiente Y la siguiente Tienes que recuerden Siempre invitarlos en Skullgirls Y asegurarnos Que estén saludables Y continúen el desarrollo Es increíble Estos personajes Estos personajes Es muy genial Roxy está bajo Porque el Wrecking Ball ¡Oh, Dios mío! Ahora vamos a tener Una maquinista Entonces como estrellas Como estrellas invitadas ¡Gracias! ¡Gracias!